¿Qué es la realidad de Evodio Velázquez? ¿Qué es la realidad de Evodio Velázquez? No me gusta hablar más de nadie y lo único que hago es defenderme, yo veo sin sustento lo que se puede decir por parte de algunos actores de este partido, que no se pueden poner de acuerdo ni ellos mismos. Vean el show que hacen cada rato entre ellos, contra ellos y peleando el poder por el poder. En el PRD estamos en una ruta de unidad donde hemos determinado poner al escrutinio de la gente la posibilidad sin hacer un show mediático. Yo me preocupa enormemente ver lleno de espectaculares Guerrero y Acapulco y espectaculares de actores que de una u otra manera en ese partido se quieren ver. Y esos espectaculares valen 20 mil pesos, 30 mil pesos cada uno. Cuando nosotros hemos preferido mejor desde el PRD consultar a los guerrerenses y apoyarlos en el caso de las caravanas Evoluciona, con artículos de alimentos, de salud, de agua y bueno, qué lástima que en este momento tan sensible para el pueblo de Guerrero y de México, pues esté queriendo hacer lo mismo. Son espectaculares en todos lados, un derroche enorme de dinero y en lugar de ayudar están sumergidos, escondidos, porque tienen miedo a que la gente los vea y a poderse contagiar, como lo tienen ustedes temor y como lo tenemos nosotros, pero no por eso dejamos de hacer las cosas. La difusión de los espectaculares que inundan la ciudad, podría incurrir en una violación a la ley electoral y en un momento dado ustedes, el PRD o tú como aspirante, impunarías o denunciarías eso como un delito electoral? En su momento, en su momento lo tendremos que presentar a las instancias, hay una instancia jurídica que tendrá que hacerlo pertinente, lo que creo que es más allá del tema legal es el tema moral, no puede ser doble moral en eso, no puedes decir estar con el pueblo y preferir que te vean en una foto, en un espectacular grandote, como un semidios, a que te vean allá en la calle, ayudándole a la gente hoy que necesita más que nunca el apoyo y más de los políticos, que debiéramos de agradecer algo de lo que nos han dado en nuestra trayectoria, entonces yo no estoy de acuerdo, yo creo que si el tema es legal y vamos a hacer lo propio, pero el tema es moral, es moral, creo que no se vale en ese tema.